Bueno, pues ahora sí, entonces, bienvenidos todos a nuestro espacio Impulsa tu Potencial, dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes profesionales. Es una iniciativa de los posgrados de la Universidad de Icesi para enriquecer la mirada de profesionales en múltiples disciplinas y para compartir con ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de nuestros egresados. En este espacio tenemos como invitado a Flavio Hernández, egresado de la maestría en gestión de informática y telecomunicaciones. Ahora la maestría ha migrado a una nueva maestría, se ha modernizado como la maestría en gerencia de tecnologías de información. Flavio pertenece a la organización Avenir y nos va a hablar sobre el tema de transformación digital, su implementación, gobierno y sostenibilidad, en el cual Flavio tiene muy amplia experiencia trabajando en el sector privado y en el sector gobierno. Y esta experiencia pues lo ha llevado a ser un tremendo exitoso consultor en el tema, lo cual le permite poner toda su experiencia a disposición de la comunidad y todos sus conocimientos que adquirió como parte de sus estudios de maestría en su momento en gestión de informática y telecomunicaciones. Entonces los dejo con Flavio, quien va a hacer una presentación y nos va a contar acerca de esta historia durante unos 20 minutos y posteriormente pasaremos a hacer una pequeña ronda de preguntas con Flavio para profundizar en algunos puntos particulares. Flavio, bienvenido, muchas gracias y te dejo a cargo de la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Hugo, gracias. Gracias por la invitación, a todos los participantes y quienes nos están acompañando. Pues excelente por este espacio. Gracias de verdad por el llamado y bueno, la idea es compartir un poquito las experiencias, lo que hemos hecho pues alrededor de estos temas de transformación digital, voy a compartir una presentación bastante corta de modo que la podamos revisar. Entonces vamos a ver cómo procedemos. Por favor, ahí me pueden confirmar si se está compartiendo la presentación. Sí, Flavio, se ve muy bien. Bien, entonces, bien, este tema para este espacio de lo que es transformación digital, su implementación, gobierno y sostenibilidad, realmente pues se ha hablado mucho, ¿no? Hay mucho contenido, hay bastantes marcos alrededor de transformación digital. Lo que hemos vivido a raíz de la pandemia, creo que para todos ha sido un elemento disruptor, pero más que disruptor, ha sido completamente tal vez el impulsor de cambio en las organizaciones. De hecho, se habla de lo que, de aquello que teníamos planeado hacerlo en 3, 4 años, se hizo en estos 6, 7 meses que llevamos de confinamiento. Entonces, alrededor de estos temas de transformación digital, pues casi que podríamos decir que la pandemia ha jugado un papel, ha jugado un papel muy fuerte y de pronto hasta brusco en las instituciones, tanto del sector privado como del sector público y en general otros sectores como son la sociedad civil, el propio ciudadano, nos hemos visto volcados hacia un nuevo cambio, ¿cierto? En estos temas de transformación, de maneras de trabajar, de maneras de organizarnos. Entonces, ha sido un elemento bastante visible en los temas de transformación digital y pues no hay que dejarlo pasar. En ese sentido, lo primero que se revisa son los modelos. Modelo de transformación digital, dado que todas las entidades, corporaciones, ya sean de carácter público, de carácter privado, están organizando su plan de transformación digital. Y para esto han salido modelos, se han publicado organizaciones grandes, Amazon, Google, han planteado sus, Microsoft, han planteado sus modelos de transformación. Y en la mayoría de los casos de los modelos encontramos tres elementos claros, ¿sí? Que son básicos en la transformación digital. Procesos, personas y cultura y tecnología. Y aquí hay un elemento que vale hacer énfasis, y es que la transformación digital, tal vez por su apellido de digital, se tiende precisamente a verlo desde el lado tecnológico. Y justamente el lado tecnológico es el medio, más no el fin. Y siendo en algunos casos tal vez los más importantes los otros dos ejes, procesos, personas y cultura. Y de esos dos todavía, tal vez el más interesante de todos y de pronto el más complejo, lo vamos a ver más adelantico, personas y cultura. ¿Sí? Y pensemos por un momento que este tema de transformación digital no se hubiese llamado así. ¿Sí? Se hubiese llamado, no sé, transformación institucional, transformación corporativa, crecimiento exponencial, lo llaman algunos, ¿sí? De las instituciones, de las organizaciones. Pensemos por un momento que el tema de transformación digital no se hubiese dado ese nombre. El ritmo de la tecnología y el cambio tecnológico seguramente nos tendría en la misma situación que hoy estamos. Pensando en qué hacer para poder modernizarnos, para poder evolucionar, y lo más importante, para no quedarnos por fuera del mercado. Porque el tema, el tema real es ese, ¿cierto? Que si nosotros no vamos al ritmo del, del, de la evolución misma de la tecnología, es posible que nos estén desplazando sin nosotros sentirlo. Ese es el tema, el tema fundamental de, de esta parte de, de los modelos y de los planes de transformación digital. El otro elemento que es a nivel mundial, es lo que ha establecido la, 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 la organización de Naciones Unidas, ¿sí? A nivel de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que la tecnología es transversal y no establece diferenciación entre lo público y lo privado. Si la comunidad crece, si las regiones crecen y se desarrollan, y si los países vuelven a, o tienden a ser sostenibles y crecen económicamente, realmente eso está asociado a todos los sectores. No es solamente el sector público, no es solamente el sector privado. Realmente nos cubre a la totalidad. De ahí que los ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, han venido jugando un papel muy fuerte. Y Colombia, desde el 2013, cuando entra a ser parte de lo que es la OCDE, el gobierno, el gobierno colombiano, y a lo largo, pues, de todas las, las administraciones que han venido pasando, independiente de, de los colores políticos, porque aquí no se trata, pues, de establecer esa parte política. Han venido impulsando este tema de la transformación digital en todos los sectores. De hecho, se han configurado centros para atender a las pequeñas y medianas empresas y para orientarlas sobre estos temas de transformación digital. Todo con el objetivo de lograr estos objetivos que tienen un plazo. En agosto del 2030 se deben haber cumplido estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este es un elemento clave que hay que tenerlo en cuenta porque implica un reacomodo completo, sobre todo cuando uno comienza a analizar cada uno de estos elementos y que parecieran un poco lejanos y realmente tienen que ver con el quehacer diario de las compañías, tanto privadas como públicas. Entonces, aquí estamos jugando todos. Y nosotros, como, como, como persona, como, como parte de la sociedad civil, también somos parte de esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este es un marco general, sí, y casi que establece de dónde viene todo este tema, todo este movimiento de la transformación digital. A nivel Colombia hay un marco normativo, sí, un marco normativo que no solamente lo están siguiendo las entidades públicas, sí, los territorios, las administraciones, alcaldías, gobernaciones, sino empresas del tamaño, por ejemplo, de Carvajal, que han implementado, han establecido su plan de transformación digital. La academia, la academia hace su aporte desde lo que es el modelo, de lo que es socializar este tipo de planes o este tipo de rumbo de evolución de las organizaciones. Hay un marco normativo que es muy sencillo y, además de otros elementos, aquí he traído solamente tres de ellos. Uno es el Plan Nacional de Desarrollo, que de alguna manera lo trabaja el Departamento de Planeación Nacional, pero, pues, es el documento core, el documento central del gobierno, sí. En el artículo 147 establece el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y el Pacto por la Transformación Digital. Entonces, digamos, para quienes puedan revisar esos artículos, ese contenido que no es muy largo, ahí están las bases y los lineamientos para los temas de transformación digital. Y vuelvo a decirlo, es transversal. Aquí no hay una diferenciación entre lo público y lo privado. Realmente la tecnología no hace esa diferenciación. Por otro lado está el Decreto 10.08 del 2018, que es la política de gobierno digital que impulsa la transformación digital. Finalmente, el documento COMPES. El COMPES es simplemente aquellos documentos guía que lo que hacen es tratar de darle a la empresa o a los individuos o a la comunidad que quiere establecer algo. En este caso, colocarse en el escenario de la transformación digital. Le da unos lineamientos, les da unos tips para que ellos puedan hacer su plan. Entonces, son tal vez los elementos más comunes que las organizaciones están siguiendo. Aparte de los ejercicios propios, pues, las entidades se están realizando. Y aquí salen, y de la transformación digital, como les decía anteriormente, pudo haberse llamado de cualquier manera, transformación exponencial, transformación institucional. Pero hay unos elementos claves que hace que también hay que comenzar a cambiar el concepto de las propias administraciones, de las propias entidades, de las empresas, independiente si es pequeña o gran empresa. Hay conceptos como lo que es el gobierno de la información y de esa parte se habla mucho. De hecho, se habla del valor de la información. Generalmente, no es fácil ver ese valor. Y de ahí se deriva la palabra gestión y gobierno de la información. Ahora hay un concepto y es que los presidentes de las compañías tienen que hacer un volcamiento hacia lo que es el gobierno de lo intangible. ¿Y qué es ese gobierno de lo intangible? Es el gobierno de la información. Y hablando en términos, por ejemplo, de una administración o de una presidencia de una compañía, seguramente el gobierno corporativo que está mirando, está mirando el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, está mirando el mejor uso de los recursos. Pero de alguna manera, miren, cuando hace ese análisis de los recursos, es un poco más tangible. Mira personas, mira la parte de estructura, mira los recursos económicos, y eso sigue siendo tangible. El gobierno de la información es intangible. Entonces, entramos de alguna manera como en otro escenario, porque, claro, la información, ¿de dónde me genera valor la información? Y realmente el valor de la información es solo o está orientado al beneficio que los clientes pueden obtener a través de lo que la institución o empresa haga con la información. Voy a dar un ejemplo. Y digamos que para efectos prácticos está el de un municipio pequeño, que, por ejemplo, para recibir un o para solicitar un certificado de predial, aún hoy hay alrededor de 900 municipios en Colombia a los cuales uno debe ir a la alcaldía y de manera presencial solicitar ese documento, un certificado. Siendo que ya la población en las principales ciudades estamos bajando eso a través de la web. ¿Dónde está el valor ahí? El valor de la información está en el tiempo que las personas nos estamos ahorrando y ahora en esta época de pandemia el evitar la difusión del contagio. ¿Cuánto vale eso? Eso puede ser incalculable el valor que genera esa facilidad de darle a las personas de bajar una certificación. Entonces comienzan a generarse elementos bastante interesantes, como les decía, este tema del gobierno de la información, el valor que hay detrás de ella y el poderla gestionar de la manera más adecuada. Otro elemento está relacionado con las capacidades. Y hoy hablamos de capacidades, habilidades, las capacidades que deben desarrollar las entidades. Y las capacidades no son más que esos elementos que me hacen diferente en el mercado y que las he desarrollado completamente. Y de alguna manera eso está relacionado con la transformación digital. De pronto, algunos de los errores que cometemos en las compañías es precisamente que la transformación digital es adquirir e implementar una tecnología. Sí, voy a adquirir la nueva versión del ERP, voy a hacerme a la suite de Google, ahora lo que probé a Amazon, voy a llevar a la nube de Microsoft. Y eso está perfecto. Esos planes están bien, pero siguen siendo tecnológicos y muchas veces nos olvidamos de las capacidades que debemos desarrollar al interior de la compañía para poder hacer que se tangibilice la transformación digital o esa tecnología que estoy adquiriendo. Nuevamente, otro ejemplo. Municipios y en las ciudades donde ustedes estén habitando, seguramente han escuchado iluminarias inteligentes, semáforos inteligentes, cámaras de reconocimiento facial inteligente y una serie de cosas. Y ahora viene el tema de IoT. Sí, de hecho, por ahí hay toda la polémica respecto a la conectividad de 5G. Pero más allá de esa infraestructura tecnológica que se coloque, es alguno de los errores que se han cometido y en los que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar y de acompañar para tratar al menos de minimizar el impacto de esos errores, es precisamente qué vamos a hacer con toda esa información. ¿Cómo la vamos a trabajar y cómo la vamos a gobernar? El concepto que veíamos anteriormente. Y de ahí vienen los temas de analítica, big data, pero más allá de eso es configurarse una estrategia de gobierno. Porque si bien yo puedo tener perfectamente claro semáforos inteligentes y otro sistema de cámaras inteligentes, pero si ellos dos no se hablan, es posible que al final el administrador de turno, sea el gobernador, sea el alcalde, tenga que seguir llamando al secretario de movilidad, al secretario de gobierno, a todos los secretarios para que le den el estado de su administración. Y cómo están las cosas a nivel de movilidad, cómo están las cosas a nivel de seguridad con las cámaras. Siendo que eso realmente ahí es donde entra analítica. Entonces, fíjense que hasta ahora llevamos, no sé, siete, ocho minutos conversando y no hemos hablado de ninguna de las tecnologías directivas. Claro, esas se abordan en los cursos y en la parte académica, pero es importante comenzar a mirar estos elementos. Y este elemento, muy asociado a la tercera línea de los modelos de transformación digital, recordemos, tecnología, procesos, personas y cultura. Y tal vez este es el más complejo. Cultura, ética, comportamiento. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con la generación de hábitos. Tiene que ver con la socialización y la capacitación a la comunidad. Y ese sí que es un elemento muy complejo. Nuevamente, si seguimos con el ejemplo de los semáforos, pues no nos va a hacer de mucha utilidad la tecnología avanzada y de los semáforos inteligentes si seguimos con la cultura de acelerar cuando está en color naranja el semáforo. Entonces, fíjense que son elementos que también hay que revisarlos a la luz de lo que es la parte de contenido académico de lo que son los elementos para organizar un plan de transformación digital en las compañías. Y esta parte de cultura, ahí entran entonces elementos que entran ahí. Hoy se escuchan escenarios de co-creación y de participación y eso es crucial. Entonces, en la compañía cada vez, siempre hemos hablado de los elementos que integran los planes en el sentido de tratar de unificar la operación con la estrategia. Y de hecho, en los planes estratégicos de tecnología que seguramente muchas de las compañías ya han realizado y están en plena implementación, algunos de ellos les hace falta este componente y el de uso, apropiación y aprovechamiento. Es tal vez la parte como les decía más difícil por un lado, pero también importante para que esos planes de transformación digital lleguen a su objetivo real. Y esa unión de lo que es la estrategia con la operación es parte fundamental de los planes de transformación digital. Entonces, ese es un elemento básico que hay que revisar. no, básicamente el objetivo de esta charla, más allá de hablar, como les decía, de tecnologías disruptivas que hoy estamos expuestos a temas de blockchain, inteligencia artificial y alrededor y alrededor de eso pues están todas las discusiones de los desplazamientos de los robots en los puestos de trabajo con tipo contact center. De hecho, algo que, una experiencia que les podemos comentar a todos es precisamente una de las soluciones que nosotros proveemos a los contact center grandes como es Contact Center Américas que le da soporte a algunas aerolíneas en Colombia es que un chatbot o un voicebot que nosotros proveemos e implementamos operan siete días a la semana 24 horas. De modo que, fíjense, solamente el cambio tan brusco que están obteniendo los contact center en el sentido de colocar un chatbot y reemplazar tres turnos de personas. Entonces, ahí viene toda la discusión pues de los del desplazamiento que la tecnología no, lo que pasa es que a nivel de todo este ecosistema tecnológico y de la transformación digital igual entre todos y las compañías principalmente tenemos que comenzar a revisar cómo evoluciona nuestro recurso humano y las capacidades de ese recurso posibilitándole migrar hacia otros niveles. Ejemplo, listo, las personas que son agentes o que estaban haciendo el rol de agente en un contact center evolucionan hacia la parte analítica porque en esa parte de analítica de información sí está haciendo falta quien haga el análisis final porque si bien las aplicaciones y Big Data y toda esa parte claro hace el análisis pero sí se requiere de la intervención humana para poder clasificar esos análisis que salen y de ahí la toma de decisiones basadas en datos. Entonces finalmente esto tiene que ser una evolución pero esto no va a ser de corto plazo es un tema que hay que irlo implementando poco a poco eso debe quedar plasmado en los planes de transformación digital. Finalmente pues solamente decirles que entidades del tamaño del SENA entidades como es el Ministerio de Vivienda están desarrollando o están ya prácticamente finalizando los planes de transformación digital y en todos ellos hay una coincidencia el tema de cultura uso y apropiación o adherencia que también lo denominan así en otros escenarios. Entonces no olvidemos no solamente es el tema tecnológico claro hay que revisarlo todos los frentes todas las tecnologías disruptivas que además van a seguir saliendo entonces dentro de un año estaremos hablando no solamente de blockchain de analítica de inteligencia artificial machine learning estaremos hablando de otras cosas pero lo importante aquí es organizar esos ejes habilitadores esas capacidades y esa cultura que es necesario promover alrededor de un plan de transformación digital yo les agradezco realmente es una charla muy breve una conversación más que todo si hay alguna pregunta si hay alguna inquietud pues con gusto para responder Fabio muchísimas gracias por esta sintética introducción a este tema muchas gracias además por aventurarte a hacerla tan sintética porque es bien difícil hablar de tantas cosas en tan corto tiempo y creo que has sintetizado de una forma muy pronunciar como 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 lo esperábamos este tema quiero hacerte algunas algunas preguntas me surgen algunas preguntas la primera de ellas que 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 voy anotando aquí es ¿cuáles crees que serían los principales motivadores para un ejercicio de transformación digital? de acuerdo sí sí algo que de pronto no en la presentación no no se ve tan claro el el eje central sigue siendo el cliente sí el eje central el core de cualquier plan que implementemos de transformación digital de pronto el propio PETI el PETI digamos se ha vuelto como una palabra como plan estratégico de tecnología de información y comunicaciones el core es el el cliente en el caso de lo que son entidades públicas es el ciudadano y esa es la principal motivación y lo tremendo de todo esto es que cada vez el cliente exige más exige más y pues yo creo que nosotros lo vivimos ¿cierto? o sea cada vez más conectados queremos más de nuestros proveedores no más cuando se solicita un domicilio ¿sí? queremos más valor agregado de ahí el tema del valor y aquí hay un tema de pronto Hugo y todos para comentarles es lo siguiente la transformación digital no termina con el plan o con la implementación del plan algo que que tiene la transformación digital es que hay que darle continuidad porque solamente les voy a comentar lo siguiente pensemos un poquito en la generación posterior no sé pensemos unos 10 15 20 años más adelante ellos no esa generación no va a querer solamente hacer la solicitud de sus domicilios vía aplicaciones como las que hoy tenemos Rappi y domicilios y todas las aplicaciones ellos van a querer una cantidad de exigencias más entonces ¿qué estaremos hablando en unos y no nos vayamos tan lejos 20 15 años no hablemos ahorita en 5 6 7 años de modo que esta continuidad que es otro de los elementos claves dentro de los planes que organicemos de transformación digital es vital continuidad dicho en otras palabras transformación digital también es sinónimo de cambio continuo de acuerdo Flavio desde tu punto de vista ¿qué mueve en Colombia la transformación digital en términos de un marco jurídico digital o políticas públicas o o incentivos que realmente lleven a que diferentes organizaciones se muevan en esta dirección entendiendo que esto es un tema estratégico en el cual las tecnologías de información pues están enquistadas en esa movilidad que requiere este tipo de cambios sí a nivel país lo anunciábamos de pronto en uno de los slides de la presentación a nivel país el hecho el evento de Colombia entrar a ser parte inicialmente en el 2013 inscrito decíamos pero en este año en este año en el mes de mayo ya entró formalmente a ser parte porque primero en la OCDE hay una especie de evaluación es decir al país comienzan a evaluarlo y en la OCDE están los países de las mejores prácticas pero más allá de las mejores prácticas son esos países que logran la sostenibilidad social y económica entonces es un evento real que ha motivado en Colombia y pues eso casi que es evidenciable a raíz de todo el movimiento que hay alrededor de lo que es el Ministerio de las TIC y con las guías mire el Ministerio ha emitido guías artefactos instrumentos ayudas y no solamente normalizados sino que ha entregado todos esos elementos pensando en ayudar a las entidades de manera que hoy por hoy una entidad casi que puede tomar una guía del Ministerio y llevarlo generalmente bueno no es fácil hacerlo solo generalmente excepto pues que tenga toda la capacidad de conocimiento toda la capacidad profesional y de perfiles de perfiles capacitados seguramente es muy fácil seguir una guía de esto del Ministerio de lo contrario se hace un acompañamiento una asesoría una consultoría pero en general se puede decir que el Ministerio casi que nos lleva de la mano a todos a la empresa privada a la empresa pública con todas las emisiones que ha realizado toda la documentación con toda la normativa entonces ahí hay un elemento bien motivador digamos muy fuerte en lo que es el gobierno ahora en algún momento pensemos que Colombia no entra a ser parte de la OCDE que pudo haber sido un escenario la evolución tecnológica la evolución tecnológica la competitividad el progreso de las organizaciones todas las compañías estamos pensando en crecer todos yo creo que no hay compañía que que se coloque como meta el siguiente año no vamos a crecer cinco puntos no todos estamos pensando en crecer de modo que esa competencia digamos invisible por llamarlo así es el tal vez el motivador más grande obviando todo lo que viene haciendo pues el gobierno central de modo que claro de modo que el permanecer es tal vez una de las motivaciones más más fuertes sigue Hugo sigue no claro claro tenés razón finalmente se trata de estar activo en el mercado y no dejar que esos que vienen empujando duro te arrollen y te lleven por encima cambio desde tu conocimiento en relación con marcos de gobierno tales como los de servicios de TI los del gobierno corporativo los de sistemas para gestión empresarial podríamos decir que hay un gobierno de transformación digital esa es una pregunta bien interesante Hugo y fíjate que casi que la respuesta uno podría decir no lo hay mire nosotros encontramos y ya yendo a temas muy específicos y académicos realmente y que se abordan en las maestrías tenemos un marco TOGAP para arquitectura empresarial y trae su propio gobierno cuando digo propio pues enmarcado en el framework de TOGAP gobierno de arquitectura empresarial si queremos mirar el gobierno de lo que es TI está COVID con su última versión 2019 si queremos mirar gobierno corporativo está COSO si queremos mirar gobierno de datos que lo revisábamos en la presentación pues esta dama para el sector público y otra serie de marcos para el sector privado porque ahí si hay alguna diferenciación muy muy leve pero realmente para el caso del sector público esta dama y así podemos seguir nombrando marcos y marcos de gobierno pero si la pregunta específica es gobierno de la transformación digital al momento no hay una definición o un marco que uno pueda seguir y finalmente es tan importante en la ejecución de un plan de transformación digital porque una de las fallas que suele pasar y no solamente en transformación digital pensemos nuevamente en el plan estratégico de tecnologías de información en el PETI generalmente no nos funciona porque nos hizo falta un gobierno entonces para responder hoy que se está haciendo las entidades la transformación digital dado que no solamente es tecnología está está siendo el gobierno de los gobiernos a qué me refiero con eso toma el gobierno de TI y toma el gobierno de arquitectura empresarial si ya lo tiene toma el gobierno del propio PETI y comienza a revisar marcos que ya existen y que son completamente válidos a nivel internacional y establecidos como mejores prácticas y comienza a establecerle esa línea que de pronto le hace falta para volverlo gobierno de la transformación digital qué elementos les puede estar haciendo falta a la mayoría de entidades y empresas innovación y hay que gobernar también la innovación ese tipo de elementos agilidad si los escenarios ágiles hoy hoy están no de moda necesarios y otro sinónimo de transformación digital realmente es agilismo y no agilidad en tema de ritmo de rapidez sino a nivel de continuidad de entrega de valor continuo entonces realmente para resumir y responder claramente a la a la pregunta el gobierno de la transformación digital completamente necesario de otra manera no se no no se puede asegurar un éxito en el plan que nos propongamos para la transformación digital y fundamental estructural si ya sea a nivel de procesos roles y perfiles marcos que puedan soportar ese gobierno dashboard hoy sí que se constituye primordial tener los tableros de control de ahí aparecen herramientas como Power BI pero nuevamente la tecnología es lo último lo primero es la estructuración de ese gobierno Fabio para terminar para terminar hoy me gustaría que nos contaras un poquito cuál sentís que ha sido el aporte de la maestría en tu vida profesional que te tiene hoy en esa posición directiva como asesor de ministerios como un consultor estrella en todos esos temas de transformación digital que de alguna manera permitan o ayuden a que nuestros profesionales interesados en la maestría tomen la decisión de avanzar en este camino de formación ¿qué podías contarles? de acuerdo lo anunciábamos también en la presentación tema de capacidades y una de esas líneas es conocimiento y tal vez y ahí hay un conocimiento específico y hay un conocimiento blando por llamarlo así y a mí me parece que la integridad que logra la maestría en la ICESI es fundamental y es tal vez el elemento que más podría resaltar es esa integralidad porque porque si bien el conocimiento específico es fundamental temas de inteligencia artificial temas de 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 temas de big data temas de marcos como TOGA como como organizar un PETI eh Scrum eh bueno todos los escenarios de agilidad la parte estratégica la combina la universidad muy bien y como decíamos anteriormente más allá de organizar un plan de transformación digital que puede estar muy basado tener una vista muy tecnocentrista si quisiera una vista tecnológica perdón cuyo centro es la tecnología tal vez uno de los elementos claves es la parte estratégica esos elementos que acabamos de mirar gobierno cultura ética generación de hábitos entonces el elemento para responder a la pregunta finalmente el elemento clave que yo resalto realmente es esa integralidad en la parte del conocimiento que se que se imparte en la universidad en la industria ese es tal vez el elemento fundamental y más importante bueno Flavio pues muchísimas gracias por este rato que nos has sacado sabemos que que es un tipo con una agenda tremendamente comprometida y agradecemos muchísimo que hayas sacado este rato para acompañarnos hablarnos de este tema tan interesante tan vigente en un ejercicio transversal de cualquier organización y pues con y pues con mucho más que la carreta y el cuento con la experiencia de lo que lo que se vive en el área gracias y pues seguro que seguimos contando con tu apoyo en todo momento en el programa de maestría para para contarnos todas estas experiencias no sé si tenemos en el auditorio en este momento personas interesadas en hacer preguntas de manera de manera general a Flavio o de manera general en relación con el programa de maestría en cualquier caso saben que pueden contactarnos a nuestros correos a nuestros correos de posgrados que van a encontrar en las páginas de las maestrías pueden contactar a Giovanna que es la coordinadora de posgrado de la facultad de ingeniería y pues pueden contactarme a mí en este caso soy el director de la maestría de emergencia tecnologías de información no tenemos preguntas en chat estamos ya a punto de que se nos cierre la sala para dar paso a otras a otras salas y a otros y a otros espacios para compartir con otras maestrías pues bueno en cualquier caso aunque no tengamos dudas ahora pues muchas gracias a todos por acompañarnos y como les cuento estamos siempre pendientes de 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 sus dudas para resolver cualquier inquietud tanto de temas de inscripción tanto como de temas de admisión o en general con las dinámicas que tenemos en el programa muchas gracias y esperamos verlos muy pronto en ICES gracias Flavio y seguimos en contacto a ustedes gracias 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 gracias